Tras las detenciones efectuadas durante la noche y madrugada de lunes, el día de hoy 7 de mayo, se reportó el hallazgo de al menos 9 fallecidos en dos hechos distintos ocurridos en el municipio de Fresnillo, Zacatecas. Acorde con información proporcionada por las autoridades, los cuerpos de 5 personas sin vida fueron localizados sobre el bulevar Jesús Varela Rico, frente a la central de Abasto. Minutos más tarde, reportes ciudadanos alertaron la presencia de 4 cuerpos más en el puente que se ubica frente al Soriana de la carretera Federal 45 de este mismo municipio. Por su parte, el secretario general de gobierno, Rodrigo Reyes Muguerza, confirmó que el abandono de los mencionados cuerpos sería una reacción adicional del cártel de Sinaloa a los operativos que han golpeado su estructura en días anteriores. Junto con los fallecidos, también fueron encontrados mensajes dirigidos hacia un grupo delictivo, aunque hasta el momento, las autoridades no dieron a conocer su contenido. Hay que resaltar que estos hechos ocurrieron horas después de que las fuerzas de seguridad estatales y federales arrestaran a nueve sujetos, que estarían relacionados con los bloqueos suscitados entre la noche del domingo y la madrugada del lunes. Esto, sin duda, es una reacción de los grupos delincuenciales ante las operaciones que vienen realizando los tres órganos de gobierno. Aunado a esto, durante las primeras horas de este 7 de mayo, también se volvió a registrar una agresión en contra de las instalaciones de la Unidad Regional de Seguridad ubicada rumbo al municipio de Jerez. En este hecho no se reportaron lesionados, y automovilistas advirtieron sobre la colocación de ponchallantas en distintos tramos carreteros, así como el incendio de vehículos en la carretera que conduce hacia San Luis Potosí, lo que se sumó a un par de bloqueos en las inmediaciones de la UNIRSE, ubicada en el municipio de Trancoso y en el municipio de Panfilonatera. Para atender y solventar esta situación, las corporaciones locales y federales efectuaron un despliegue de elementos que hasta la noche del 6 de mayo había resultado en el arresto de 26 sujetos, consideradas probables involucradas en los bloqueos mencionados. Derivado del despliegue operativo que se implementó para la contención de grupos delictivos, fuerzas de seguridad lograron detener durante esta madrugada a 7 hombres y asegurar armamento en Villa Hidalgo. En la caseta de calera de Víctor Rosales, logrando la detención total de 13 civiles, se aseguraron 10 armas de fuego, 8 vehículos, 4 chalecos balísticos, una cubeta con estrellas metálicas conocidas como ponchallantas. El dispositivo es fuerte, más fuerte que el día de ayer. Tenemos cubiertos el sur, el sureste y el este. Cabe destacar, que entre los detenidos se encuentran individuos originarios de los estados de Zacatecas, Sinaloa, Durango e incluso de Carolina del Norte, Estados Unidos.